Tiro de la chucha en el beat, la 26 underground, Simón VND, KB7S, desde el sur medallo Colombia Vivir, nacer y morir para que, si vinimos al mundo que a ganar no a perder Mira a tu alrededor, no hay corredor, mejor métete en lo tuyo que aquí no hay perdedor De que aspiremos, fumemos, entre papeles nos envolvemos, pero si somos en el parche al que le choque pues que hacemos Yo vengo en la 26, Santo Domingo, represento, el barrio es ornero, hasta el vecino es marihuanero Pero, libre más entrampado, jugabilidad en un poñero, me hizo ornero, rapero de alma y pecho Rematando de cabeza y bajando la de pecho, lo que no sirve es sorbar, lo que se dijo ya está hecho La 26, aquí sobra el helecho No entiendo hermano, se disfruta de ser pajo, me da yo la zona caliente, si se mira el aceite Doblando el dedo, enemigos corren en el acecho Piensa, lo que dicen mis digas en las esquinas, canciones y niñas comen callado La bulla, a nadie le ha gustado, con los ojos puestos en el paimento Cuidado, hay que estar entrapado, no falta la culebra que el veneno se ha inyectado Día rutinario, día de adicción, alimento del pulmón, la moral no muere Día rutinario, mi vida no es pública, mi vida es un calvario Si su vida es así, la mía es peor, rap en español, delitos sin música, como suena yo Vista el récord, parceiro Deja, siga nadie arriba y aquí abajo Por envidia, por justicia, por el fajo Siga la flecha, de pa' arriba, de pa' abajo Lo único seguro es la muerte y pronto viajo Deja, siga nadie arriba y aquí abajo Por envidia, por justicia, por el fajo Siga la flecha, de pa' arriba, de pa' abajo Lo único seguro es la muerte y pronto viajo La película de La Yeka Se reza y se peca, carga la cruz, restos en canecas Panas presos, rotos huesos por pecuecas Nuevan las suercas, se forma el peo En el ajípe se compite por trofeos de guerra Problemas por dinero, por envías o por perras Lo que uno tiene, solo le sirve acá en la tierra Nada se lleva, al que le van a darle guarda no se eleva Música todavía chileva y no escampe Más de uno vive de lampa pa' que se entrampe Si la sabe no las cante Si lo vio no lo pregunte, siga pa' adelante Son las reglas de la calle, pequeño infante Por cabeza ajena, no se aprende, toca estrellarse Más de uno se ofende, toca pararse Lo mío no se vende, por lo suyo toca matarse Crea las parcel, está el cementerio, el hospital, también la cárcel Medallos, zona roja, luz verde Más el botado, el visaje, tampoco el quiebre No se equivoque que cualquier cachorro lo muerde Cuando el doberman los típulos atacan La rama es quien se lo quite, ni quien se lo suelte No es fácil, complicado, difícil Caminar por las calles, parciales en la esquina Firme en el barrio, saber delatado, el estar en el cuero, en el gero Improvisas, cruces, canciones, delitos Pantangos, buites, justas plazas Ahí te escoges, maquinaria, parcero No rapeo lo que escucho Rapeo lo que veo Así es El chul saca el 7S Encimo ni la 26